Si supieras como necesita mi corazón cansado de luchar De un aliento, de un respiro para el viaje continuar Si supieras como necesita mi piel herida y con razón De un sentimiento, de un cariño que le devuelva su color Solo tu amor podría ser este milagro Cambiar mi historia y regalarle otro final Donde hagas lágrimas, poner un cariño en todas Solo tu amor me enseña que es felicidad Solo tu amor podría ser este milagro Juntar mis penas y arrojarlas en el mar Son las corrientes de la vida que me agotan Solo tu amor es lo que me hace continuar Si supieras que yo te comprendo, también te escara la felicidad Nos juntamos dos amigos con hambre del mismo pan Como dos caminantes sedientos, bebiendo sorbos de ilusión Pero a veces se seca el río Pero a veces se seca el río y más te necesito yo Solo tu amor podría ser este milagro Cambiar mi historia y regalarle otro final Donde hagas lágrimas con el cariño en todas Solo tu amor me enseña que es felicidad Solo tu amor podría ser este milagro Juntar mis penas y arrojarlas en el mar Son las corrientes de la vida que me agotan Solo tu amor es lo que me hace continuar Solo tu amor es lo que me hace continuar Saltedadad Люcela Quera todo Mi 11gr Quera todo L кор sending Quera todo 細